Hola, hoy es el primer día de trabajo de los albañiles. Como pueden ver, les ha tocado pesado porque es pura peña. Es peña acá, hasta rebota la piocha, porque es una peña bien sólida, dura, dura. Y así les va quedando, acá les hace falta todavía, porque como es muro, tiene que ir bastante hondo lo que es el arranque. Así es que acá están ya trabajando, gracias a Dios. Así va ahorita lo que es la construcción, gracias a Dios. Trajo cuatro ayudantes el albañil, pero como les comento, que está bien duro, pura peña, miren. Así es acá donde nosotros vivimos, peña sólida. Acá les vamos a ir mostrando cómo ellos van a ir trabajando. Primeramente Dios, ya luego va a estar hecho el muro. Ya tienen también preparadas las columnas, que las van a poner el día de mañana. Porque ahora van a terminar los arranques. Entonces, como ayer hizo mucho calor aquí en El Salvador, aquí en Sonsonate. Nosotros vivimos en Sonsonate. Mejor se pusieron a hacer las columnas para avanzar. Porque mucho calor, la verdad. Demasiado calor estaba haciendo. Así es que acá las tienen ya hechas. También ya hicieron los bastones. Acá está ya el bastoneado. Una parte. Hoy es el segundo día de la construcción. Así llevan los arranques. Así les van quedando el día de mañana. Ellos van a terminar de hacer el arranque. Porque como es peña, les ha costado bastante hacer lo que es el arranque. Porque es una peña tan dura. Así es que así les van quedando. Hoy terminan primero Dios de hacer esto. Hoy es el día tres de la construcción. Ya pusieron las columnas de hierro. Donde van a ir los llenos de las cajuelas. Que son estos. Son cuatro. Cuatro llenos de estos. Y abajo está la columna que va a llevar abajo. Miren. Así nos va quedando. Lo que es acá falta todavía lo que es la columna que va a ir arriba. Porque vamos a poner unos dados de 20. Para que le dé soporte a la pared. Así es que así va quedando nuestra construcción. Nuestro día tres. Y como ustedes pueden ver. Y les he dicho en los días anteriores. Que es pura peña. Es una peña tan sólida que parece piedra. Y estamos muy contentos porque ya pues van avanzando en la obra. Y ahorita los muchachos albañiles están comiendo. Y nosotros aprovechamos de venir a grabar. Y el día de ahora van a ser los llenos. Ahí les vamos a ir mostrando paso a paso lo de la construcción. Hola. Hoy es el día cuatro de la construcción. Así llevan el muro. Así lo llevan ya. Miren. Ahora es de mañana. Entonces les falta trabajar lo que es. Unas cuantas horas del día todavía. Ya va a quedar un poquito levantado. El día de hoy en la tarde. Pero les queremos mostrar esto. Acá. Van las cajuelas. Entonces estas van a ir llenas de concreto. Estas cajuelas. Y los bloques van a ir uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Así. Y como lleva varilla de la gruesa. Porque esta es de la gruesa. Va a quedar bien firme. Primeramente Dios. Que no va a quedar bien el muro. Como pueden ver. Allí lleva esas sisas un poco abiertas. Para que el agua filtre. Y así no se le acumule agua al muro. Por eso cuando uno hace muro. Tiene que dejarle el salidero de agua. Hoy les quiero mostrar. Cómo va lo que es el muro. De contención. Así va quedando. Han dejado estos hoyos. Como les dije. Es para que salga el agua. Acá. El albañil. Así ha puesto su andamio. Ahorita falta solo una hilada. Hoy es el día 5. De la construcción. Le han echado ganas. Acá. Los muchachos albañiles. En trabajar. Acá. Más después. Lo vamos a levantar. Un poquito más alto. Porque va a quedar casi. A nivel de. Suelo. Creo que acá. Como por aquí así. Llega la tierra. Si es que después. Se le va a levantar. Un poquito más. Al muro. Así va quedando. Nuestro muro. El día de hoy. Me siento. Muy feliz. Porque. Ya terminaron. El muro. Y queremos compartir. Con ustedes. Cuánto gastamos. Y cómo fue. El proceso. Les he ido grabando. Pedacitos. Para que ustedes vean ahí. Cómo fue. Que fue creciendo el muro. Así. Para arriba. Acompáñenme. Como pueden ver. El muro. Tiene 11 hiladas. La última hilada. De acá arriba. Es solera. Esa. Ballena. Porque. Lleva una columna de hierro adentro. Y después lleva el concreto. Entonces. Primeramente. Dios. Más adelante. Le vamos a mandar hacer. Unas. Tres hiladas más. Para que quede. Un poco más alto. Ya que. Por el lado de adentro. Se mira alto. Pero por el lado de afuera. No. Está tan alto. Creo que. Como por aquí llega. Lo que es el nivel de. De suelo. Por. El lado de atrás. Entonces. Acá. Está bastante alto. Y ahorita. Les vamos a mostrar. Cómo. Ha quedado. Lo que. Este muro. Tiene de largo. Como les dijimos. En el video anterior. Es. De. 11 metros. De largo. Lo que tiene. Este muro. De contención. Acá. Como les dije. Ha quedado. Lo de una puerta. Porque. Acá. Vamos a mandar a hacer. Unas graditas. Para subir. Y poder salir. Acá. Pueden ver. Acá. Atrás del muro. Cómo se mira. Toda esta tierra. Que está. A este lado. La vamos a echar. Adentro de los hoyos. Para que. Ya quede. A nivel. Porque si. Esta tierra. No la ponemos ahí. Como pueden ver. Acá. Ha quedado. Lo que es. Lo del arranque. Y. Se nos va a meter. El agua al muro. Entonces. Un día de esto. Vamos a echar. Todo lo que es esta tierra. Adentro de acá. Para que ya quede. Callejón. Un solo nivel. Así es que. Vamos a tener. Bastante trabajito. Que hacer. Porque. Tenemos que poner. Toda esa tierra. Adentro de. De lo que es. En el arranque. Detrás del muro. Así es que. Así es acá. Donde nosotros vivimos. Como les dije. Que yo me siento. Muy contenta. Porque ya avanzamos. Bastante. Lo que es. En la construcción. De nuestro muro. Perimetral. Porque. El año pasado. Hicimos. Una parte del muro. Y gracias a Dios. Pues ya está. Esta otra parte. Del muro. También les quiero comentar. Cuánto nos cobró. El albañil. Y cuánto gastamos. En los materiales. En este muro. Nosotros gastamos. Un poquito más. El año pasado. Y ahora. Hemos gastado. Un poquito menos. Así es que. Para las personas. Que. No han visto. El video anterior. Lo pueden buscar acá. En el canal de YouTube. Cuando fuimos a comprar. Los materiales. Para que ustedes. Vean. Cuánto. Cuesta. Los materiales. De construcción. Como les dije. En el video anterior. Que habíamos gastado. Con todo. Y el flete. Y los materiales. 770. Y el flete. Como el albañil. Nos pidió. Un metro más de arena. Y medio metro más. De hierro. Como les comenté. En el otro video. Que el albañil. Nos había pedido. 20 bolsas de cemento. Y solo. Habíamos comprado 15. Entonces. Compramos. Las otras 5 bolsas de cemento. Entonces. En lo que fue. La arena. El hierro. Que compramos. Que era medio quintal. Y las 5 bolsas de cemento. Ahí fueron. 100 dólares. Eso. Fue lo que gastamos. Aparte. De lo que habíamos gastado. Al principio. Entonces. Lo que hemos gastado. Lo que es. En los materiales. De construcción. Son. 879. Punto 56 dólares. Eso fue lo que gastamos. En el muro. Que mide. 11 metros de largo. Y lleva. 11 hiladas. De bloc. Y le pusimos. De estas cajuelas. Que estas cajuelas. Lleva su columna de hierro. Y lleva. Grava. Arena. Y el cemento. Van bien sólidas. Van llenas todas. Y como pueden ver. El hierro que lleva. Es bastante grueso. La idea de nosotros. Es hacerlo más alto. Que quede como de unos 3 metros. De alto. Ahorita les voy a platicar. Cuanto nos cobraron. De mano de obra. Ya que en el video anterior. Me estuvieron preguntando. Que cuanto me iban a cobrar. Recuerden que el muro. Es. De 11 metros de largo. Y de alto. Esto es. De 2 metros de alto. Y una hilada más. De bloc. Eso es lo que mide. El muro. Y el albañil. Nos cobró. 500 dólares. Para hacernos. Este trabajo. El señor nos cobró. Eso. Porque. El señor vive cerca de aquí. Si él viviera. Un poquito más retirado. Si. Tal vez me hubiera cobrado. Diferente precio. También les quiero comentar. Que nosotros vivimos. En el departamento de Sonsonate. Porque en el video anterior. Me estuvieron preguntando. En los comentarios. En que departamento. Yo compré los materiales. Nosotros los compramos. En el departamento de Sonsonate. Municipio de Acajutla. En cada departamento. Puede variar. Los precios. Porque. En cada departamento. Es diferente. Me siento. Muy agradecida. Con Dios. Porque. Gracias a Dios. Ya. Está. Hecho el muro. Ya que el invierno. Ya casi va a entrar. Anoche cayó. Una gran tormenta. Y. Ya no estamos. Con esa preocupación. Que la tierra. Ya no se va. Ir derrumbando. Poco a poco. Para abajo. Entonces. Yo siento de que. Para mí. Es un gran logro. Que hemos tenido. Y gracias a Dios. Poco a poco. Nosotros vamos. Mejorando nuestra casa. De adentro. Y de afuera. Y primeramente Dios. Un día. Nosotros vamos a tener. Esta casa ya terminada. Poco a poco. Para todo el tiempo. Como les he dicho. Como pueden ver. Todavía nos hace falta. Bastante. Que hacerle. A la casa. Pero poco a poco. Nosotros la vamos a ir mejorando. Con la ayuda de Dios. Le hacen falta todavía. Las canaletas. Para el agua. Pero. Acá. Vamos a ir. Nosotros. Haciendo. Los proyectos. Poco a poco. Y les vamos a ir mostrando. Como nuestra casa. Cada día. Va a ir mejorando. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado. Regálenme un me gusta. Y suscríbanse a mi canal. Gracias.